Hola soy Penelope, estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de Jordan Camisetas para Hombre, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Streetsy General. Ahora por un maravilloso precio. Número 2, The Sniaker T.S. Apply. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, The Kicks Match Up. Para ver más maravillosos productos. Solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, The Uno Sindicate. Ahora por un estupendo precio. Número 5, The Sniaker T.S. Apply. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, The Sniaker T.S. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, The Sniaker T.S. Apply. Disponible ahora en Amazon. Número 8, The Academics. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, The Sniaker T.S. Apply. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Nike. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 11, The Sniaker T.S. Número 11, The Sniaker T.S. Número 9, The Lekasp... Número 10, The UEJu SEO T.S. Número 10, The Enorme 12, rising optó-se. Número 11, Whichever به el que estúpbelio. Gracias por ver el video.